Hola, soy Omar Berrio, voy a mostrarles esta tablet, voy a hacer el unboxing de la Samsung Galaxy Tab 2 de 7 pulgadas, es una tableta Android y bueno, la referencia es la GT P3110 de Samsung, y bueno, vamos a cortar aquí los sellos de seguridad esta es una tablet con procesador de doble núcleo con 1 GB de memoria RAM, Android, la versión 4.0, si no estoy mal, si la pueden ver como viene, viene con una lámina protector acá un plástico protector y vamos a ver con que más viene el adaptador del cargador y aquí está el adaptador a USB y esta es la versión de Colombia que es la misma de Estados Unidos viene simplemente para hacerle para hacerle hacerle clic en este y ya tiene el cargador una guía rápida de inicio información de la garantía y el cable de Samsung que es propietario si ven aquí no es el típico mini USB sino que es un cable diferente bueno la tablet esta es de color titanio gris titanio, creo que se llama esta es la versión Wi-Fi de 8 GB 1 GB de RAM y procesador de doble núcleo de 1 GHz por aquí abajo tiene la entrada del del cable cable USB que también es el cable para cargarla bueno esta parte de abajo en la parte lateral derecha tiene los botones botón de encendido y el botón de volumen arriba y abajo y en la parte superior lo único que hay son solo está la entrada de audífonos de 3.5 la pantalla es de 7 pulgadas vamos a ver si viene con algo de carga bueno esta también viene con bluetooth y la memoria es expandible tiene 8 GB interno pero por acá por este lado se puede meter una micro SD si sacamos aquí una micro SD de hasta 32 GB para aumentarle el almacenamiento ok y ya está para hacerle la configuración inicial y listo ese fue el unboxing de la Samsung Galaxy Tab 2 de 7.0 espero que les haya gustado el video nos vemos en la próxima y